¿Por qué tenemos a toda esta gente de países que son un agujero de M puntos suspensivos viniendo aquí? Dijo ayer el presidente Donald Trump tras escuchar una propuesta migratoria que beneficiaba a salvadoreños, haitianos y africanos que perdieron el TPS. El Salvador demanda en el marco de los principios que rigen las relaciones en los estados, respeto a la dignidad de su noble y valiente pueblo. El insulto salió desde la Casa Blanca y fue escuchado por congresistas estadounidenses y posteriormente difundido por periodistas del diario The Washington Post. Habiendo esperado prudentemente un producimiento oficial del gobierno de los Estados Unidos y al tener conocimiento únicamente por redes sociales de expresiones del presidente Trump, donde acepta implícitamente términos duros en menoscabo de la dignidad de El Salvador y de otros países, expresa su formal protesta y rechaza enérgicamente ese tipo de acercaciones. El rechazo a las declaraciones de Trump irá más allá de un pronunciamiento en este territorio, ya que enviarán una carta hacia aquella nación para recordarle a los Estados Unidos el aporte que han realizado los salvadoreños que un día, como lo dice el mandatario estadounidense, salieron de este agujero. Fueron compatriotas los que trabajaron en la reconstrucción del Pentágono después de los lamentables atentados terroristas del 2001, los que contribuyeron en la reconstrucción de nuevas órdenes después del huracán Katrina, los que contribuyeron junto a Estados Unidos y otras naciones en varias misiones de paz. Quien también le salió al paso a la ofensa del líder norteamericano fue el viceministro de Educación que pidió respeto para los compatriotas e inmigrantes y para los que sí vivimos aquí. No puede ser de que en un exabrupto o en una forma peculiar de un presidente maltrate a miles y miles de salvadoreños y salvadoreñas porque no es solo para los que están bajo el estatus de TPS, no solo es para los que están también con ciudadanía, es para todos los que llevamos la sangre coscatleca. Por lo tanto, creo que es importante que el presidente Trump reflexione. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, negó hoy haber dicho agujeros de M a esos países, incluido el nuestro, como lo publicó el de Washington Post y el New York Times, que citan fuentes anónimas. Trump dijo que el lenguaje que utilizó fue duro, pero que tampoco dijo eso. El mandatario acusó a los demócratas de inventarse los ataques. Para El Noticiero, Wendy Hernández.